Gracias por su ayuda. De nada, Truman. Truman. Esto es... esto es falso. Todo es por mí. La vuelta se la baja. Vuelve y da vuelta. De nuevo. Como cocoa. Granos de cacao naturales de las laderas del monte Nicaragua. Sin químicos. ¿De qué diablos estás hablando? Con nosotros. ¿Qué está pasando? Bueno, sufres un colapso nervioso. Eso sucede. ¿Qué? Eres parte de esto, ¿cierto? ¡Mata! ¡Hagan algo! ¡Demonios! Dí algo, Truman. Estás en televisión. Estás en vivo para el mundo entero. En caso de que no los vean. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Ja, ja, ja!